Que lo que es, Marito. Pero ahí, aquí están todos. Tú ven pa' allá, pa' la casa. Vamos a ver eso allí en la casa ahora. Que lo que es, los tigres. ¿Jugan su loto? Te subiste, tiene a ver, ven tú. Tú misma, tú misma. Tú misma, súbete pa' allá. Sí, no la levantes, no la levantes. Ay, no. Está bien, súbete ya, súbete ya. Ok, ustedes tienen algo de valor ahí pa' que no vaya a ser cosa... No, 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 usted está seguro. Usted no, yo no sirvo pa' nada. Usted me necesita a mí. Usted tiene algo que decirme, hábleme claro. No me venga con un gagueo. Sí, sí, sí. ¿El qué? Sí, una popo. ¿Usted está el más? No, vaya, también vayas, te vayas. No, no, no se cambie. Cárguense, aperte y cálguense. Se me suben, se me suben de una vez pa' no cacharlo. Ahí estamos, ahí estamos. No, espera, ellos se suben. Cárguense, cálguense. Mira, ustedes tienen trabajo. Es uniforme. Mira, ven acá. Eso mismo lo estoy diciendo. Me cambio aquí mismo pa' que me vaya con ustedes, ¿o qué? No, quítese esa ropa, porque están de la calle. Ah, no, porque está buscando a los muchachos ahora, está bien. No, 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 está bien. ¿Ustedes tienen trabajo seguro? ¿No me está engañando? Sí, sí. Ah, bien, vayas. Súbete, súbete. Chulo. Súbete. Ah, está bien. Pongo a hablar ahora. Yo estoy en redes. Creo que va a la que abajo, por lo que falta. Chaleco. Aquí. Ah, pero un ganador, no, está bien. Súbeme a aquel entonces. Bienvenido, mío, cumpleaños. Bienvenido, ven. Súbete a la guagua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Miren, va que bolita. Cualquiera se la hace pagar. Pero la casa está como diferente. El va que bolita. Y lo que está en ese motor, si pudiera. Baje la mano. Baje la mano, mío, que usted no está atracado, ¿no? Yo lo piché y se embala, como quiera. Dale, dale, tranquilo. Ellos son unos chucos. Los tígeres de nosotros nos arreglan el día hoy. Mira qué, que se embaló y atramos en Paquetalo también. ¿Cuál? Es que él dale el video detrás. Está parado. Él cree que no lo hemos visto. Ay, ya. Dale derecho, dale derecho. ¿Qué viene? Él levantó su mano. Venga, amigo. Venga por chigre, súbelo. Pero qué fue. Venga por chigre. Yo pensé que nada más era un mito que él se al lado no tenía idea libre. Suave, suave. Ah, no, eso es verdadero, oíste. No, ya está hablando bonito. Vamos a montarnos un ladito. Vamos a montarnos los dos juntos, ven. Ay, Dios te sabe. Es lo de los motores tocando los cocinaos. Son unos chucos, ¿verdad? Cualquiera lo aspeja a todos y lo coge a ellos. Tenemos cuatro ya. No, pero cualquiera de aspeja a todos estos pobres infelices y los manga a ellos. Puerta de. Venga por chigre. Ay, ay, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con nosotros, maestro? Vamos a una cafetería. Necesitamos un par de trabajadores. Te vamos a trabajar, vamos a hacer un currículum y todo ahora. Una hoja de vida, te vamos a preparar el mío. No sabe inglés, ¿verdad? ¿Usted tiene cuenta de banco? No, no tengo nada. Tranquilo, vamos a pasarle una hora. Por eso es que usted tiene que aprender a llevarse de los padres. Mira, mi mamá me dijo, no vaya para allá a verlo ahí. Aquí estoy. Se lo sueñó, se lo sueñó la mamá, que no salga. Ella me dijo que no, que estuvo un sueño feo conmigo. Entonces, cada vez que uno va para el río y así, ella se sueña que tú te ahogaste y vaina. Sí. Bueno, cuando tú vas a hacerle un mandado o una vaina, ahí no se sueña nada. No se sueña. No se sueña en nada. Es verdad, pensándolo bien. Yo nunca había pensado eso así. Es verdad, pues un mandado nunca se sueña. ¿Es sueña que no le va a pasar nada? Sí que no, mijo, que no se va a pasar nada. Tranquilo, tú andas conmigo. ¿Qué es lo que has venced? Ustedes son bacanos, entren ustedes mismos. Ustedes saben que ustedes andan en un ruling. No, no, ustedes son de uno, gente. ¿Tienen, vengan a acatar el mago alguno o algo así que pueda caer preso? No, 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 un puñal, yo tengo un puñal. Ah, no, eso no es nada. Usted le dice que eso es de usted pela papa, venga. Ah, ok, está bien. Dejó el ta china. Estamos en el banco, vengan ya. El rey más codiciado, ¿qué es lo que? Pija y pie en la tiendita. Me levanta la mano todo el mundo aquí. ¿Ustedes fueron al banco? Sí, estamos aquí. Ustedes fueron en vano porque hay que hablar con los tigres primero para que te iban a eso. Pero, güey, habla entonces. ¿Qué es esa música? Güey, háblalo que la policía va llegando. A lo que le va a dar 5 mil pesos. Yo no quería ir a ella, va a hablar con esa gente. Hay que tener un juguito por ahí que me muero de nada. Sí, vengame. ¿Tienen hambre también? También de chareco ya. ¿Cómo usted se llama? ¿Cuál es el papel suyo? Sí, 2, 0, 6. Venga, hay un juguito. ¿Ten un plato de espagueti también? Déjame uno a mí. No, digo, agua. Sí, jugo, jugo que yo quiero. Jugo que yo quiero. No, no, es para qué tiempo que está ensalado. Esa es la vaina del Miro. Está ensalado. El mejor cheat ahí. Lo soltamos, lo deja muy libre. 10 mil le doy yo al mejor cheat. Eh, déjame, o sea, déjame ver que a lo que... Empiecen, muchachones, que yo voy a analizar. Va a calentar, va a calentar. Sí. El pipo. Ese jugo te hizo bien, ¿sí? ¿Están hielo en ese disco? Sí. ¿Tacen otra? Nosotros vamos a ir activando la vaina. ¿Tienes otro jugo? ¿Ten un hielo? No saben cuento un chiste. Sí. Cuenten un chiste, güey. El primero que cuente un chiste bueno que me haga reír. Lo voy a dejar ahí con 25 mil pesos. El pipo. Yo participo también. No, de nuevo. No, de nuevo. Ya. Con 25 mil. Pero hasta yo que no participaba en estos ocho. Vamos a pensar, muchachos, no es guay. Una mejor no, tú. ¿Eso está comprando también? Más, atrás de un jugo. Dale, para grabar, ¿o guarda este? Si tú me hiciste un buen logo. ¿O guarda este, está ahí ya? Ey, si paramos en el chiste, ¿oyeron? No tengo nada de... Nada de eso, nada de eso. Ok, para que sepan. Tengo un chiste. Vamos a ver, dígalo. Tengo un chiste, tengo un chiste. Sí. Dígalo. Yo, Juan, no me lo meto a carro. Pero dígalo. Te comieron la lengua. Ey, 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 ey. Tengo uno. Dígalo. Anda la semana. Había un niño que se llamaba Tarea. Y la maestra dijo, Tarea para la casa y se fue. Dale un plomazo, mío. Dale un plomazo, dale un plomazo. Es lo que se llama Tarea. ¡Dale un plomazo! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Qué matemática! Dale los 20. Los 20 plomazos. Usted, mi, usted, 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 usted. Va bien, va bien. El otro. Y gana, te vamos a dar 2.000, nada más. Dale, Sasori, dale. ¿Qué le voy a decir? Dígalo. Es tú, de la tica que estamos esperando. Dale, Sasori. A ver. Es que yo no tengo chiste, en verdad. Pero un chiste parejo. Yo, en verdad, mírame. Dale, muchachones. ¿Cómo van a decir van a ustedes? Vamos, el otro. Ok. Necesitan taladro. El así tonto lo va a buscar, creo. Lo van a afunar, mío. Es que no. ¿Que lo van a afunar? A ver, ¿cuál es el animal mantiguo? No, no. Tienen que tener cuenta. El animal mantiguo. El dinosaur. No. La cebra, la cebra. Tampoco. No, el dinosaurio. Ninguno se lleva para ver. La cebra, porque existía antes de que inventaran el sarcasmo. Guau. 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 Es el otro chiste, guau. ¿Tú crees? Pues yo no puedo decir chiste, maestro. Yo no puedo decir chiste, ¿no? No, porque... Yo las tengo uno. Yo las tengo uno. Yo las tengo uno. Dale, dale. Tiene el chiste, tiene el chiste, papi. Papi, tiene el chiste. Tú no las tienes. Dale. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? ¿Pañuelo en japonés? Sí, sí, sí. Yo te lo puedo decir, pero te dañaría el chiste. Ah, no, pues, esa es la idea. Sacamo-co. Sacamo-co, ¿no? Sacamo-co. Málvara. Le da un tiro tú, le da un tiro yo. Un tiro tú, un tiro yo. Esa tú no las tienes. Ok, yo voy a decir uno. ¿Cómo se llama lo laxande en chino? Lo laxande. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. No, no, no. Un chachín condón. No, no, no. A la diarrea, ¿cómo se le dice en chino? Abunda la caca. ¡Guau, guau! Esto parece más. ¡Guau! El chiste venía incluido, maestro. ¡Guau! Vamos, muchachos, déjense otro. Usted allá. En africano, en africano, ya. ¡Guau! Es matemático. A ver, a ver, a ver. El verde huele a pintura. ¿Qué es? Wey, tenemos todo. Vamos a robar. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí, disparate? La sangre es hoy. El aceite tonto. Mmm, 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 mmm. Pipi, 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 pipi. Usted la palda, así, tírese. Pin, pin, kitipin, pipi. Tírese, usted, oye, pero de un puente. Él es compositor y... Me tira de un puente. Cabotando así, no, así, no. Más otro, más otro. ¿Puedo hacer un cheat, puedo hacer un cheat negro? Hágalo. No, no, no. Ah, está bien. Negro, ¿no? Es que es fricano. Los cheat no tienen colores, por eso tú no puedes hacer. Ah, ok, ok, ok. ¿Cheat es el cheat? Uno de humor negro. ¿Tú? Hágase un par de cheat ahí usted, asiático. ¿Yo? Sí. Hágase, hágase dos, hágase dos. Guau. Por los tlites, tlites. No, no, como usted quiera. Híjate. Que no la reí. Ok, ok, ok. Tres personas en desierto que van caminando y se encuentran con Lámpara Mágica. Y el primero, que es un latino que anda en sus pies normales porque andaban tres personas y uno leía en silla de lueda. Y el que encontró la lámpara, la flota y sale un genio y le dice, se lea un deseo. La persona le dijo, quiero, quiero ser millonario. Y le dieron dinero, mucho dinero, mucho dinero. Ok, ok. La segunda persona le dijo, yo quiero muchas mujeres. Le dieron muchas mujeres. La tercera persona le dijo, yo quiero volver a caminar. Y el genio le dijo, entra en el lago con la silla y saldrás con tu deseo, con su hilo. El tipo entró y comenzó a beber agua. Ya estoy cambiando, sigue para adentro. El tipo salió del otro lado y le goció al otro. ¡Wow! ¡Tengo rueda nueva! Que yo le vengan, vengan. Déjalo que siga, ¿cómo es? Yo creo que deberíamos cambiarlo por un rehén. Tengo rueda nueva. Vengan para acá, vengan para acá. ¡Rueda nueva! Claro, eso es un válido. No podía caminar, tal vez si. Bueno, los chistes no se aplican. Perdón. ¿Es el final? ¿Asietico? ¿Algo el de África y la inundación? Oye, pero este es muchachito. No entendí, ¿te entendieron? Eso no es problema tuyo. Quiero que te quiegan, quiero que... Mío, no te sé quieto, no a la violencia. No a la violencia. En el banco. En el banco mío, tranquilo, tranquilo. Estoy aquí en el banco. ¿Están abriendo el puerto? ¿Están abriendo hoy? Sí, venga, venga. Espérate, vamos a la puerta, a la calante. Cuidado, cuidado. Despégate de ahí, enanito. Enanito, ¿por qué te tiras ahí? Fuera. La termita. Pero que... Hay que salir con ese bostín. Hay que hackear abajo la vaina. ¿Cuántas mejores te trajiste? ¿Qué amor? Eso es el alapto, beijo que... ¡Bálvaro! ¡Ay, ay, ay, son dos puertos! ¡Que tú calles, te chocas! ¡Ana un suero! ¿Quién es que está aquí? Yo. ¿Qué pasa? Estoy seguro que tú eres al maestro. Pero estamos en un ACV ahí. Bueno. Me avisa, ¿cuándo él me avisa, eh? ¡Pero tome una pilla aquí, está! ¡A la primera, la primera! ¿Cómo es? ¡Aplica, eh! ¡Son dos que hay! Oye, para de mí, ¿no le da más? ¡Uno que se quede en el camino! ¡Tú, un problema, la mente! Bueno, ya quizá hago yo rico. ¿Sabes que tú me quieres? Ya yo lo hackeé, yo lo desbloqueé. Tú eres la persona que me lleve la plana. Ah, pues, un hiker de cyberseguridad, eh. ¡Oye, deme nada, deme nada, deme nada, deme nada, deme nada, deme nada, deme nada. ¡Oye, no se pueden dejar de ordenar en el solo, ¿verdad? ¡No, no, no! Cuidado, cuidado, que va a abrir, va a abrir. Mira, mira, mira cómo abre su puerta, bella. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Somos ricos! ¡Oh! Pero es que por los de esta vaina. ¡Hilo, poli, no ha llegado! ¡Puérate, párate! ¡Puérate, puérate! ¡Puérate, puérate, no ha llegado! ¡Puérate, puérate! ¡Puérate, termita, ahí! ¡Vamos allá! ¡Cuidado, ahí, cuidado, ahí, cuidado! ¡Cuidado, ahí, cuidado! Tiene un taladro ahí. ¡J, te tengo! Bueno, entonces vamos al mambo, necesito dos conmigo. ¡Ve aquí! ¡Venga, venga, venga, venga! Asegura la puerta, ve poniéndole explosivos. Gracias a lo… Eso taladrá, lo ya. Eso tal liki-liki, tú no ves. Pero es verdad. Ahí adentro, eh. Vale si te la verdad. Me gusta, me gusta. Estoy loco que los ganos nos dejemos sin fruta. Ay, sin fruta. Dime si te tripea. Pa' que no manguemos el banquillo que te voy a pasar la ruta. Así tonto. Me gusta, me gusta. Dame uno, polvo. Todo. Usted tiene maestro. ¿Un qué? Taladro, te voy a taladrar. No, yo no tengo taladro, no. Venga. Tengo un bulto. Deme uno y dele a los muchachos, también reparte. Yo le doy… Ah, le doy una al gancho. Pero no me deja pasar eso, lo está, cójalo ahí. Y se jode, no solo. Pásame un bulto, por favor. Hace tonto. Tú no tienes un buen sabe ahí. Él abre, abre. Dele en bulto, dele en bulto a los muchachones. Vamos a ir forrando aquí, y un par de pesos. Eh, caja. ¡Wow, wow, wow! Gané, ¿qué? Ah, pero los guardos nos acaban, ¿eh? ¿Estás tonto? Sí, el chaleto se agotó. ¿Cómo, cómo? Te he cogido el taladro. Sí, sí. Ahí hay otra puerta. Bárbaro. Ahora mismo estamos tranquilos, porque estamos robando solos. Luego va a ser cuando llegue la poli aquí. Que se arma. Esto no es lo único que se roba. Uh, muchachos, ahora que falta. 15k fue que dio de dinero limpio. ¿Y cuánto que son? Y coge el ingote, y coge el ingote, y nadie acabas. No, pues yo me voy a preguntar ya. Yo me voy a preguntar ya. No, abre. Esto no taladra. ¿Qué pasó? Se fue uno. ¿Qué pasó? No, 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 no. Porque se lo emayó, ya se paló. Ah. No, me falta un nebarito ya. Tranquilo, tranquilo. Está todo, está todo tapado ya. Está todo tapado ya. Vamos a ver lo que hay. Ahora plantarse con los poli a tiro, gente. Yo no voy a, yo no voy a pelear ni nada, di que, di que a, a regalarme. Yo voy a esperar que ellos entren, y cuando entren nos dimos, si no. Bueno. Bug, no, no tabú, que queda mucho, parece. No lo coge, yo sé por qué. Porque yo no tengo espacio. Ey. Puso. Plan disparando para que llegue la policía. Ellos llegan, ellos llegan ahora. Bobo. Yo robé en balde. ¡Jollas! Yo robé en balde, compay. El bulto mío no tenía faz. Se perdió todo, ¿o cuál? Anda, tía. Ahora que es balda por robar, Sajota. Pero estamos en bulto, porque yo no quiero perder esto. Yo también. A ver, espérate. Un USB, un bulto, algo para yo probar también. Miren, 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 miren. Miren, miren. Miren ese drill ahí. Ah, pero se me quedó el sonido. Es taladro en la cabeza. Ah, no, toma, toma. Yo no quiero sonida, ¿no? Ah, no, espérate. Nos frenamos entonces ahí. Miren ahí el robo, el vaina. El bulto, ten el piso ahí. Róbate por aquí. Que vayan robando ellos, que se le quiten todo. Yo lo que quiero es que llegue la poli. Y plantarme con ellos. A los promos. No, no deje el botiquín, eso no se puede usar. Yo creo que eso no sirve. Hay que lo que con los reines, peguérate. ¿Y el otro dónde está? Se lo llevó Optimus Prime. Hay uno que le jalaba los pies y hay uno que está aquí afuera hablando con el bar. Optimus Prime. Yo me voy a quedar callado.